¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Luis Tech y bienvenidos a un nuevo video. Bueno amigos, como lo tenía prometido y tenía que sacar este video, les quiero enseñar qué es lo que traigo sobre el Bach. Es algo que a mí no me gusta tanto, pero veo que muchos son interesados por ese tema, entonces me gustaría hablar un poco sobre ello. Igual me gustaría que me dejaras un mensaje en los comentarios si tú sabes sobre eso, porque me falta una activación que siempre he querido. Que es el desfase de intermitentes, voy a explicar todo lo que tengo, pero esa no la tengo y me gustaría muchísimo, porque he visto cómo se ven en los carros y la verdad se ve muy muy genial. Como ven ya estamos aquí arriba en el de King, entonces les voy a enseñar poco a poco lo que me acuerdo que tiene y pues déjenme en los comentarios de todas maneras cómo se llama, porque la verdad no me sé los nombres. Así que pues quiero enseñarles un poco de lo que tengo, espero que les guste mucho este video, si es así dale like, comenta y suscríbete amigo. Muchas gracias por ver este video y entrar a él, dale like. Ok amigos, vamos a empezar, lo primero que les había comentado es el típico o clásico barrido de agujas que a mí me encanta demasiado. De verdad, de verdad se ve muy genial esa activación, esa activación como les digo es algo que a mí me gusta muchísimo y bueno aquí tenemos de luego luego fibra de carbono en la pantalla. Esto nos lo hizo esa vez nuestro amigo Betito, nos hizo esta codificación, esta se ve muy 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 genial, la verdad se ve muy muy genial. Pueden ir a ver esta en mi canal creo que está y algo que me gusta mucho es este menú off-road, la verdad déjenlo prendo para que vean tantito cómo se mueven las llantas. Vean amigos, ahí pueden ver como si es funcional el que me dejó mi amigo, ahí está amigos, nada más que cuando me lo instaló creo no se veía, vean amigos ahí por ejemplo. Esta es la que no marca, esta es la que a mí no me marca, entonces pues no importa, la verdad sí me gusta mucho, ahí pueden ver como si es funcional lo de las llantas. Lo demás no porque pues creo que era un modelo pues 2017, no sé si tenga que ver mucho eso, pero esto es lo que tengo por dentro. Igual tenemos el, este nos lo hizo nuestro amigo Joss, también hay un video creo en su canal y en el mío, que es el de apertura y cierre. ¿Qué pasa aquí? Bueno aquí podemos quitar la confirmación acústica de cierre centralizado, entonces ¿qué es lo que pasa? Bueno amigos, ¿qué es lo que pasa aquí con el que nos puso nuestro amigo de apertura y cierre? Bueno vamos aquí a cerrarlo y no se va a escuchar, simplemente se cierra y eso es algo que como dice quiere llegar de la fiesta o algo así, ese fue su comentario. Y para abrir es lo mismo, o sea no se va a escuchar cuando lo abres ni cuando lo cierras. Ahí lo acabamos de abrir y pueden ver que sí, en efecto es funcional. Y vamos a volverlo a cerrar y no se escucha nada. También algo que me gusta demasiado es que cuando lo abres, la verdad no me recuerdo los nombres, pero cuando lo abres pues se te activan las nieblas. Y es algo muy genial porque de noche pues se ve muy padre, de día igual pues vean pueden ver igual cuando lo cierras pues nada más fácilmente se apagan. Es algo que a mí sí me gusta mucho, vean otra vez vamos a abrirlo y se prenden los niebleros. Entonces es algo que me gusta demasiado. Y algo que por favor, si alguien sabe de cómo poner la activación de las calaveras, el desfase, por favor mándeme mensaje que de verdad quisiera ver cómo se ve en el decking. También tenemos el modo ráfaga, ahorita lo voy a ver, veo dónde puedo poner la cámara para que vean ustedes la modo ráfaga que también se ve muy padre. Y pues a ver, vamos a ver dónde ponemos la cámara. Y así es amigos, creo que eso es todo lo que traigo de Bachcom. Tal vez no es la gran cosa, pero fue ayuda de mis amigos como les digo. Creo en mi canal están todos los videos por si gustan verlos. Pero me falta la activación que les digo que me gustaría mucho. Y bueno, algo que no he podido avanzar es sobre la cámara de reversa porque no hemos encontrado algo así de un conector. Más todavía que alguien tenga el Bach para activarla, la verdad voy a investigar un poco. Pero por lo mientras, eso es lo que tengo de Bach. No tengo litros a repostar, no sé, no se lo han podido poner. Creo que este no se le puede, la verdad desconozco. Si es amigos, ese es lo que tengo. Como les digo, no es la gran cosa, pero la verdad yo lo siento muy genial. Es algo que, pues, como les digo, no me llama mucho la atención, pero veo que a ustedes les interesa mucho el tema. Así que vamos a poner una meta igual y lo chochamos un poquito más de Bach. Como por ejemplo, la activación que les digo de la activación del desfase de intermitentes. Podríamos ver ya lo de la cámara de reversa. Podríamos ver muchas cosas. Así que pues, amigos, este fue el video. Espero que les haya gustado mucho. Tengo que informarles algo. El proyecto que estoy buscando ya está en mente, ya se hicieron los papeleos. Pero pues, como ven ahora del coronavirus, ha estado un poco pesado el ambiente. Que creo que donde lo voy a comprar van a cerrar por un tiempo. O sea, no es algo grave, pero pues no creo que me entreguen en este mes el carro. Sí, tenemos suerte, claro que sí. Se está hablando muy fuertemente con la persona. Pero pues sí, amigos, eso es lo que les quería contar. Yo ya estaba emocionado. De hecho, este, o sea, hoy mismo, hoy mismo ya lo tendría que haber tenido. Pero pues, como ven con lo del coronavirus, pues no ha sido posible. Pero no nos aguitemos. Vamos a esperar y que vengan las mejores fechas. Así que, amigos, si te gustó, dale like, compártelo y suscríbete para crecer más y más. Estamos a 10 de llegar a los 1,200, amigos. Muchas, muchas gracias, de verdad. De todo su apoyo. Pero lo que he visto es de que no tenemos tantas vistas. Así que, pues, vamos a echarle ganas. Vamos a compartir los videos para que empecemos a tener reproducciones altas. Ayudarían mucho compartiendo los videos. Espero de verdad estén muy, muy bien. También quería comentarles, no sé si me puedan dejar en los comentarios, si les gustaría que saliera con algún club. Si les gustaría que fuera eventos con alguien. Es algo muy, muy genial, que a mí sí me gustaría conocerlos. Porque hacer una convivencia ahorita es muy, muy pesado. Entonces, cuando retomemos los eventos, me gustaría mucho poderlos conocer. Así que, por favor, déjame el comentario que tú quieras en la parte de abajo. Igual suscríbete. Y no olvides compartir el canal o los videos. Cuídense mucho. Nos vemos para la próxima. Y recuerden, sigamos viviendo el tuning. Cuídense mucho. Bye. Chau. Chau.